Ayer sí me puse al día con el capítulo de... Exactamente sorprendido a muchísimas personas con tu magistral actuación que estoy seguro que va a ser galardonada con un montón de premios, cada cosa, cada tiempo, cada movimiento de tu personaje era absolutamente perfecto y quiero felicitarte y enviarte un abrazo desde aquí porque, como dicen los actores, chapó para ti, por Dios. Ay, mi Mauro, muchas gracias. La verdad que sí ha sido el papel de mi vida y por siempre estaré agradecida con el canal, bueno, con RCN, con Jimena Romero que escribió la historia, junto con Vilma Peña, obviamente con Bernardo Romero Pereiro que fue el que le dio origen a toda esta historia y que ya se puede adaptar a nuestro tiempo, pero ha sido la oportunidad de mi vida. Yo, pues, hay gente, es muy chistoso, hay gente que piensa que a mí me dio por actuar ahora, porque como no siguieron mi carrera en Estados Unidos, pero pues después de... Yo creo que es el trabajo que hice en estas dinámicas que no son sanas dentro de las familias, entonces creo que a todo nivel esto fue el papelazo de mi vida. Ahora me llamaba a preguntarme qué va a pasar, yo no tengo ni idea de qué va a pasar, mamá, y así pasaba con mucha gente que se encontraba uno en la calle, que se conectaba con esa historia. Personas que no dejaban ver a su pareja en la telenovela porque, obviamente, no les convenía, ¿no? Pero eso también pasó muchas veces. Creo que en este momento eres una empoderada con este tema, con toda esta historia de lo que pasó con Ana de Nadie. Se acaba la novela, ¿qué viene para ti? ¿Vas a seguir de pronto con este tema, con charlas? ¿Uno no sabe o qué es el tema de Ana de Nadie hasta ahí? No, yo creo que ya hasta aquí llega Ana y uno tiene que entender que los personajes tienen su ciclo y casarse. En el país de esta historia que nos conectó tanto, como lo hemos dicho cada uno de nosotros, se generó una campaña, un movimiento numeral No Soy de Nadie, y tú en su momento también te pusiste la camiseta y fuiste la abanderada de esta campaña tan linda que el canal RCN todavía sigue mostrando y todavía nosotros seguimos escuchando tantas historias de la gente con este numeral. ¿Tú qué opinas de esta campaña? Me encanta la campaña, me emocioné mucho el día que me llevó la camiseta y sentí que eso sí, eso es lo que tú dices, es una campaña de todos. No puede ser una campaña de Ana ni una campaña de Paola. Es una campaña que todas debemos llevar individualmente, pero lógicamente pues invitar y contagiar a las demás mujeres porque vivimos en un país muy machista, en donde hay un sentido de pertenencia sobre la mujer, en donde la mujer tiene ciertas obligaciones sociales por el hecho de ser mujer y tenemos que entender que es que la única obligación que nosotras tenemos es con nosotras mismas y con las decisiones que tomamos. Ojo, si nosotros decidimos ser madres, pues sí, tenemos una obligación con nuestros hijos, si decidimos asumir un trabajo, tenemos una obligación con ese trabajo, pero primero, por encima de cualquier cosa, nosotros tenemos una obligación con nosotras mismas y eso es importante no solo a nivel de amor propio, sino a nivel social, porque en la medida en que nosotros seamos mujeres sólidas, seamos mujeres muy claras con lo que queramos, con lo que queremos, seamos mujeres que sepamos entender cuáles son las prioridades y entendemos que de nuestra fortaleza depende la fortaleza de la familia y la fortaleza de la sociedad, entonces vamos a empezar a priorizar y vamos a ayudar a construir una sociedad mucho más saludable, porque es que cuando nosotros salimos medio, pues nosotros tendemos a atender a todo el mundo antes de atendernos a nosotros mismos, y cuando hacemos eso, abandonamos el núcleo de todo, que es la mujer. Yo siempre he pensado, la primera emprendedora o el primer emprendedor sobre el planeta es la mujer, nosotros decidimos emprender una familia, emprender un... Sé que no voy a ver con tanta frecuencia, pero con las Adrianas hablamos todo el tiempo, nos vemos, armamos planes y bueno, nos vamos a ver la semana entrante, con Adriana Arango me vi la semana pasada, Adriana Romero estaba de viaje, y estábamos esperando a que llegara para volver a encontrarnos, entonces nosotras tres, las mosqueteras, hicimos una amistad muy, muy, muy linda, con Rami, Rami, mi hija con Emma, también hablamos mucho, bueno, con Jorge Enrique a veces me hablo, yo creo que este es de los grupos que va a trascender la historia, porque a veces uno termina una producción y bueno, chao, nos vemos en la próxima, pero este grupito ha sido bien bonito, hicimos unos lazos, traemos unos lazos muy especiales. Para mí es muy importante celebrar este logro en equipo, y bueno, y tocó repetir cuando acabamos todos. Ah, vaina, tocó repetir. Hace propuestas inmediatamente, y obviamente dije, no, no soy capaz, no puedo, el cuerpo no me da, la cabeza no me da, y pues tengo que atender a mi maridito, porque lo tengo muy abandonado, duré siete meses, casi nueve meses, porque hay que sumarle los ensayos, y esa época que estuve clavada creando el personaje, viendo a mi marido, pues, hablando dos veces al mes, cada quince días, y de pronto, bueno, en diciembre nos dieron una semana, y yo dije, no, tengo que ir a atender a mi maridito, estar con él, y bueno, ya entonces empezaron a hacer otras, entonces, bueno, en ese momento dije, no, no puedo, no puedo, no acepté nada, ahora pues recibió unas propuestas, estamos analizando, vamos a ver qué pasa. Vaya, 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 vaya. Algo muy interesante, muy distinto, un personaje muy distinto al de Ana, porque no quiero volver a ser Ana por ahora, quiero hacer algo totalmente distinto. Pau, pero te tendremos aquí, o te piensas volver a ir? Pues, no sé, pues igual, tengo dos decisiones para los ángeles, pero no sé, donde el personaje me echa, ahí está. Tengo que comer mucho quesito fresco, porque es la forma de absorber calcio, eso me dijo el doctor, entonces estoy comiendo quesito fresco todos los días. Es que depende del caso, porque por ejemplo hay zapatos, que son muy duros, que es mejor que a mí, un carro, lo prefiero nuevo, pero hay muchas cosas que usadas son mejores. Vintage, me encantan las cosas, no, ahí sí, ahí sí, no, depende del caso. Depende del caso, ok. Escucha, no, pues que no son excluyentes, pero para mí, no, con sabiduría, porque uno viene intenso, pues, hasta los 60, 70 años, y sin nada que aportar, y sin nada que decir, no, se vuelve muy loruro. Entonces lo prefiero con sabiduría. Ah, qué bien. El meneíto. El meneíto. Es que es lo que no es lo nuestro. El perreo si no. ¿Qué? ¿Pedir permiso a los 20 o perderse sin avisar a los 50? Pues perderse a cualquier edad. Es que no entiendo la pregunta, eso es que, es una pregunta para mí, si yo prefiero pedir permiso a los 50, yo prefiero. Sí, 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 ¿qué prefieres? Perderme a cualquier edad. ¿Qué hecho? A mí me tocó pedir demasiado permiso. Uy, sí, y por ahí hasta los 20, 21, no, hasta, me he hecho hasta que me he salido de la casa, porque mi papá era, ay, pues, me tocó pedir demasiado permiso. A mí me faltó seis más meses. ¿Sí? Está bien. Con este paseo que tengo, porque estamos en paseo de amigas de colegio, y me le voy a pedir a Rosina a todos. Bien hecho. O aquí, les dedicara el beso, entonces, ay, Adriana, ¿qué es por ti? Bueno, es con esas amigas, con Adriana, con Brenda y con María Andrea. Rumbiar, rumbear, parejo. Y tres días, buenísimo. Uy. Pero es que no entiendo por qué nos están poniendo como lo más malo para los cincuentones. Sí. Con estos días, cuando nosotros éramos chiquitos, bueno, cuando yo era chiquita, me acuerdo que uno decía, es un viejito 55. Es un viejito 50. O una viejita 50. O un viejito 60. Y hoy en día, que estamos llegando a esta edad, nosotros nos sentimos fantásticos. Reyes, llenos de energía. Mis suegros, por ejemplo, que tienen 76 y 82 años, parrandean más que nosotros, nos acuestan. Entonces, hoy en día, ese tema, la edad está súper revaluada. Bueno, eso es lo que pregunta Mal. ¿Qué prefieres? Eso. 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 Eso es muy especial para todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos todas las noches o en las mañanas cuando lo veían a través de la página o en otros días cuando lo veían o lo ven a través de VIX. Gracias. Gracias por su apoyo. Todos nacemos con ese derecho. Y lastimosamente, no todas las mujeres se dan esa licencia, pero ya con la inspiración de Ana, creo que las cosas van a cambiar. Así que gracias a todos. Gracias al canal. Y gracias a ustedes.